Hay una criatura Entre estas paredes El humo contamina Abramos los tinteles Juega como una niña Y jala los manteles El ruido ya es rutina Cambiemos los papeles Gritando frases del espacio exterior Gritando frases Gritando frases del espacio exterior Gritando frases del espacio Criatura pura Sabes que yo te cuido Quiero ver como juegas Y luego como duermes Gritando frases del espacio exterior Gritando frases Gritando frases del espacio exterior Gritando frases Gritando frases del espacio Gritando frases del espacio Gritando frases del espacio Gritando frases del espacio exterior Gritando frases Gritando frases del espacio exterior Gritando frases Gritando frases